Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a 70's To Die, donde os cuento la historia de qué sucede día a día hasta que muero comido por los zombies. Bien, como veis yo lo he retomado, anteriormente lo jugaba solamente en PS4, que es lo que tenía, pero ya lo he retomado en PC, lo he pillado en PC y está bastante, bastante bien. Entonces lo que vamos a hacer, va a llegar a la zona 5, todavía no va a ser de noche, todavía falta. ¿Cómo me levanto? Ah, sí. Estoy tratando de reconocer los comandos del teclado. Voy a buscar mucho material. Hay un zombie por ahí que espero no me moleste. Vamos a guardar madera. Uy, se me olvida que tengo que soltar el ratón. Vamos a guardar madera. ¿Qué más voy a guardar? Las piedritas. ¿Dónde están las piedras? Yo no las veo. No tengo piedras. Vale. Vale, no tengo piedras. Entonces hay que ir buscando, salir a inspeccionar y buscar materiales. Pero bueno, todavía no es la hora todavía. Dentro de poco sí, así que vamos a ir haciendo espacio un poco. Espacio no, es buscando materiales. Hay un zombie allá al fondo, ¿lo veis? Ese es el que estaba antes. Uy, creo que no venga para acá. Pero si esto le llama la atención, se va a venir. Lógicamente. Bueno, vamos a ir buscando materiales, como dije. Piedras, me hace falta. Muchas. Para incluso hacerme las flechas. Bueno, yo voy a ir avanzando. Y una vez que llegue a un momento en el cual se entera algo interesante, pues volvemos con la grabación. Vale. Uy, 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 uy. No me he visto, no me he visto. Pues escapo. Escapo. Me voy a venir aquí a buscar piedras. Uy. Pero estoy lleno de bichos, ¿eh? Mínimo hay cuatro. No, ahí hay uno. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Mínimo hay tres. A ver, ¿dónde hay piedras? Porque voy a necesitar hacer muchas flechas. Más que estas, quiero romper una roca que me da más piedras todavía. Hierro y cosas. Recuerdo que también hay perros. Luego hay un mod que voy a poner. A ver, ¿qué tal se nos va a dar con el mod? Uh. Vamos a intentar matar a este. Y a este me dio. Cuatro. Cinco. Seis. Lo importante no es fallar. Siete. Ocho. Nueve. Ha muerto. No. Diez. Once. Uy. Doce. Ahora sí creo que murió. Uy, qué miedo, ¿eh? Doce bicharracos de metín. Y no me deja nada. Vamos a dejarlo ahí. No, vamos a romperlo para sacar el hueso. Qué feo suena. Si no es un cuchillo. Está en periodo de alfa todavía. Aunque he sacado unos mods que mejoran muchas cosas. Es un juego del 2013. Sí. ¿Por qué ha sonado algo? Yo quiero dejar esa porquería de carne podrida. Si es que la tengo. Bueno, pero ya hay uno menos. Y me ha llevado muchas flechas. De matarlo. Eso sí que no está bien. Eso sí que no está bien para mí. Pero ya empieza a hacerse de noche. Ya como veis. Está empezando a hacerse de noche. Y me voy a meter en la casa. Yo voy a seguir, como dije, avanzando. Y luego volvemos con la grabación. Bueno, voy a esconderme. Vamos a ver si pasamos la primera noche. Si lo paso, bueno, volvemos al día siguiente con la grabación. Y si no, pues, si es grave, pues, volvemos con la grabación en plena noche. Prata de hacer unas cositas aquí. De hachas para ver si las subo de nivel. Bueno, es de noche. Son casi las 4 de la mañana. Y no ha venido ningún zombie. Por ahora. Pero de noche tienes que cubrirte. Tienes que resguardarte. Porque ellos de noche son muy agresivos. Aunque es verdad que es el día 2. Como veis arriba. Estoy apenas empezando la primera noche. Pero son muy agresivos. Hay que tener mucho cuidado. A las 6 de la mañana. Se hace de día. Aunque son adoro. No sé si es que ahora. Mira. Será que amanece a las 4. No creo. Estaba antes muy oscuro. Y bueno, lo que quería decirles es eso. Que hay que estar atentos. Porque de noche ellos son agresivos. Ok. Tengo que salir a buscar mucha pluma. Aunque tengo el garrote. Pero el garrote no... No es muy fuerte para golpear. Voy a ponerme esto aquí. Y voy a buscar nieve. Con la pala. Que la hice. La fabriqué. Para hacerme muchas botellas de agua. Que es importantísimo. Que salió por aquí algo o no. Voy a esperar a que amanezca. Que sean las 6 de la mañana. No veo ninguno ahí. Estoy un poco escondido. Pero bueno. Cualquier cosa. Volvemos de día. Cuando esté yo buscando materiales. Vale. Vale. Son las 6 de la mañana. Hay zombies. Ya digo que aquí hay zombies. Pero. Mira. Ahí hay uno. No veo ninguno cercano. Así que no sé si irme hacia allá. Tengo que buscar materiales. Señores. Estás haciendo frío. Voy a buscar materiales. Hacer posible alguna casa o algo. Así que vámonos. 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 Plumas. Piedras. Vamos. Le cuesta mucho lo del. De claro. Pero bueno. No se va. Ay. Botellas. Es importante. No quiero perder tiempo con los zombies. Ahora si lo puedes evitar. Uh. Y me consigo uno de frente. Si lo puedes evitar. Corre. Me hace falta comida. Estoy cogiendo flores o algo de eso. Vale. La casa. Está allí. Yo quisiera ir entonces. Lado contrario. Vamos. Lado contrario. Ey. ¿Qué hay allí? Hay algo cuadrado. Puede ser una casa. Vamos a ver. Espera. Yo vine también. A por. Vení también. A por nieve. Vamos a buscar nieve. Entonces. Ok. Esto me sirve a mí para el agua. Esto es agua señores. Esto no derrite. Y es agua para beber. Y necesitamos muchísima. Por lo menos de sed no nos vamos a morir. Vale. Venga. Está listo. Es importante no conseguir ningún zombie en el camino. Y necesito plumitas. Bueno. Yo voy a ir avanzando. No me gusta hacerlo. Bueno. A menos últimamente. No me gusta hacerlo tan largo. Sí es verdad que los primeros de 7 Days to Die no me gustaba que perdieras ningún detalle. Pero bueno. Voy a ir avanzando. Y no sé si volvemos en la primera guarda. Puede ser. Más o menos. Voy a ir avanzando. Tendría que buscar yo. Alguna forma de esconderme mejor. Quizás hacer un sótano dentro de esa casa o algo. Lo que estoy pensando. Y bueno. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Suscríbete si no lo estás. Besitos. Cuídate. Chao.